Operación Red Sparrow es la nueva colaboración entre Jennifer Lawrence y el director Francis Lawrence que fue quien la condujo en la primera entrega de Los Juegos del Hambre. Hola gente en la butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y esta es la adaptación de la novela de Jason Matthews que se centra en una mujer que es una bailarina rusa de ballet y es muy buena. De hecho así es como aparece Jennifer Lawrence al principio de la película, danzando a punto de presentarse ante un gran público pero que sufre un accidente en el escenario y es curioso porque de un tiempo a la fecha hemos visto varias películas sobre mujeres que tienen que cambiar el rumbo de su trayectoria porque algo impide que sigan por ese camino que habían visionado. Por ejemplo tuvimos Molly's Game en donde justamente otro accidente durante los Juegos Olímpicos de Invierno hicieron que Molly Bloom tuviera que convertirse en una mujer que se dedicaba a organizar juegos de póker en el que iban personas pues muy adineradas y acaudaladas. Y también tuvimos a Itonia en donde vimos como el personaje de Tonya Harding tuvo que también ver su vida truncada después de que se le viera involucrada en el accidente o el ataque que sufrió una de sus competidoras en la pista de patinaje. En el caso de Jennifer Lawrence y lo que pasa con su dominica es que después de que ya no puede bailar más tiene que recurrir a su tío que tiene negocios un poco turbios, trabaja para el estado ruso y él la convierte en una red sparrow, en una gorrión rojo, le pusieron en España que son estas mujeres que se meten como a la parte de la inteligencia rusa también como una especie de la CIA pero que realmente lo que hacen es utilizar su cuerpo para manipular y para completar ciertas tareas que le pide el estado. Es como que ellas son realmente posesión del gobierno ruso y lo que les digan que tienen que hacer o con quienes se tengan que acostar o a quienes tengan que manipular o seducir tienen que hacerlo para cumplir con estas órdenes. De hecho hay una parte de la película en la que una de estas mujeres dice somos las prostitutas del estado y eso es lo que tienen que hacer. Sin embargo lo que le añade un poco más de oscurantismo a esta película es el hecho de que es el propio tío de este personaje de Dominica quien la involucra en este estilo de vida en donde obviamente si ella no cumple con las misiones que debe cumplir adecuadamente pues su vida está en peligro y también la reputación y la trayectoria de su tío porque se ve obligada a hacer esto pues porque ve algo que no debió haber visto. Y en ese sentido se supone que este es un thriller en el que sí Francis Lawrence logra recrear algunos momentos emocionantes, algunos momentos en donde realmente hay como cierta tensión porque también están todas estas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia pero también es cierto que como parte de este material original pues hay ciertos clichés que ya se han visto demasiado en el cine y en otras obras que es esta tensión justamente o esta competencia entre rusos y estadounidenses que aunque sí es una situación política que estamos otra vez viendo hoy por hoy pues ya se siente demasiado vista dentro del género del thriller particularmente. Y otra cosa que también pues a lo mejor queda un poco a deber es que es una película en donde el thriller y todo se conduce de una forma muy mesurada llegan a haber veces en las que se siente un poco plana la película por el manejo de las situaciones. Si hay algo de acción a lo mejor muy poco pero quienes están esperando ver algo así como Charlize Theron en Atómica que también está ambientada durante tensiones políticas y es también un thriller de espionaje pues se van a quedar defraudados porque no hay nada de eso en esta producción. Ahora que se dan en boga todo este tema de las acusaciones sexuales en las que mujeres han dicho que se han sentido pues mal a través de ciertos acercamientos que han tenido hombres y que han sido indeseados pues esta película también habla un poco de eso y muestra que no es nada más algo que ocurra por ejemplo en Hollywood que ya lo sabemos pero lo lleva por ejemplo a los terrenos del ballet porque en la secuencia inicial vemos a una Jennifer Lawrence a la que se le acerca un hombre con poder un ruso con poder y a través de la cámara Francis Lawrence enfatiza este acercamiento indeseado o este acercamiento lujurioso por parte de este hombre y por otra parte también después ya que se empieza a involucrar con este tipo de situaciones en las que le piden casi casi que se acueste con las personas a las que tiene que espiar para así tratar de obtener secretos de estado o secretos de las misiones que están buscando pues también se muestra un poco esta cosificación de la mujer mucha parte de la película se desenvuelve a través del entrenamiento que recibe Jennifer Lawrence y por lo mismo les digo que también es un poco plana porque ahí no hay mucha acción ni nada de hecho es un entrenamiento bastante fácil en donde ella sobresale muy rápido y otra cosa que ocurre es que es una película en la que ella ya voluntariamente muestra su cuerpo y en algún lugar declaró que es la primera vez después de la filtración de las fotos de ella desnudas que hubo hace un par de años que ella siente que realmente esta fue su decisión y que fue una cuestión consciente y que ella pudo hacer con su cuerpo lo que ella pues deseaba que era realmente pues usarlo para un tipo de historia que ella quería contar y bueno en ese sentido pues también está como este tema de la cosificación de la mujer permeando a lo largo de toda la historia pero les digo que también se enfatiza o se hace más grotesca por el hecho de que pues son los familiares o es el familiar el que la somete a toda esta trayectoria, a toda esta travesía lo cual también es una cuestión real y este familiar es interpretado por Matthias Schoenerts que aquí interpreta al hombre ruso lo que sí es que ya hacia el final de la película van a haber algunos momentos en donde se dan ciertos giros o ciertos vuelcos que a mi parecer no están tan bien fundamentados sobre todo tomando en cuenta que son miembros de la CIA o sea con los que se está lidiando entonces y que son personas que están metidas en el mundo del espionaje entonces deberían de ser muy observadores deberían de darse cuenta de ciertas cosas y no debería ser tan fácil que pasara lo que ocurre en la resolución de la película y bueno lo que complica la trama nada más para terminar lo que les quería decir sobre la película es el hecho de que la primera misión que recibe Dominica tiene que involucrarse con un agente estadounidense que es interpretado por Joel Edgerton y entonces aquí también se va a caer en este cliché de los rusos malos que cosifican a las mujeres y los estadounidenses que las tratan bien entonces también es como una línea muy clara entre los buenos y los malos y se cae en personajes maniqueos y que les restan a lo mejor un poco de credibilidad a la película así que bueno eso sería todo por mi parte yo le voy a dar a esta cinta dos estrellas y media ustedes díganme qué les pareció si la vieron, si no, si la quieren ver y qué opinan sobre todo del final ya que la hayan visto si creen que también está un poco exagerado o que está un poco amañado ahí para que funcione de cierta manera la resolución de la trama y pues bueno eso es todo por mi parte les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en la butaca donde nos encuentran de esa manera no se olviden de suscribirse al canal si les gustó el video de compartirlo, de darle like y también me pueden seguir en mi cuenta de Twitter personal donde me encuentran como Mapsalinas muchas gracias por tu atención y bye